Desnúdate mujer Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te quedé entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste un papel De gran actriz Ya se acabó Ya se acabó La historia Terminó Ya te quite la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate mujer Y ya se fue Pero que rico Pero que rico De gran actriz Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Y te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Y te busqué Y te busqué También Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Vamos a seguir disfrutando Ahora sí Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Búscate los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Este romance en el baile Encontró su principio Y por el baile jamás va a tener Un final Pues cada vez que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Vamos marcando tu y yo El amor El compás Y todo comenzó Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando 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 Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando Bailando El ritmo nos unió Bailando 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 Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando 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 Para que yo Como un zombi Mi china Llegar a tu lado Todo comenzó Bailando 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 Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando 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 Este romance en el baile encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando 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 Ahora yo estoy disfrutando Bailando 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 Transporta tu alma Tiemblo A un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera al viento Tiemblo Y el daño en fuego Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo de nuevo Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cielo Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mi Me tomas por el enterro Y soy feliz así Así te quiero Tu eres un demonio Un peraje de mujer Tu eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tu eres la adicción Que quiero mantener Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por el enterro Y soy feliz así Así te quiero Tu eres un demonio Un peraje de mujer Tu eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tu eres la adicción Que quiero mantener Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tu eres un demonio Un peraje de mujer Tu eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tu eres la adicción Que quiero mantener Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tu eres tu La que me quema Cada amanecer Tu eres tu Quien arrebata mi sueño Tu eres tu La adicción Que quiero mantener Tu eres tu Yo sin ti Me vuelvo nada Tu eres tu Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer Tu eres tu Un demonio En traje de mujer Tu eres tu Cuando me tocas La pasión Tu eres tu Mi China Tu me enloqueces Tu me enloqueces Y tú me vuelves loco No me mires con esos ojos De aventuras No me trates como si fuera Diversión No te muevas de esa manera Cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación Y no surgirás extravagance No me enseñes con tu risa No me enseñes la gloria En cada movimiento Que tu juego Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas Que yo invento Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mama Aunque fuera un poco No camines con ese paso Que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro China Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Que me vuelves loco corazón Corazón Tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me haces tanto bien que me hace mal Y me vuelves loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Que tu me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tu me vuelves Cuando, cuando te miro al pasar Que tu me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tu me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco Loco Ay, ay, ay Loco Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo Ni muestres asombro Ni muestres asombro Ni muestres asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero otra No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Ese tiempo de mi vida Quedo atrás Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive Vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora tú vas a llorar Vive, vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Vive todo lo que quieras Aprende todo lo que puedas Que vas a ser prisionera En tu propio modo de pensar Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Yo sé que estás equivocada Y de la vida Tú no sabes nada Juegas al diario Con fuego Que tú te vas a quemar Garo dura Garo dura Garo dura Garo dura Garo dura Garo dura Pide lo que quieras Garo dura Garo dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Y de lo que quieras Garo dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Dice que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que irónica Es la vida Tú me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos en la hierba Cuando yo apenas Comenzaba la universidad Tú me decías No sé cómo Pero porón Tú he de lograr Tener dinero Viajes, lujos Y un carro Para vaciar Y te encontraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas más No llena Lo que yo Sí sé llenar Él es el que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complacen Tus caprichos materiales Y yo que he saboreado Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que creció Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira qué irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia De la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Vinos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vuelve Sacarte Más tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Hay aquí Y es así Esto es un peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amar Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que en tus ansias De mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Más sin embargo El papito rico Ese soy yo Ok Es un peligro Que no es divino Él se da estabilidad Económica Y no el amor De verdad Vaya que rico Mami Recuerda Él se da el dinero Y yo te lo quito Ok El sabor De lo prohibido Y lo prohibido Es amarte El sabor De lo prohibido Lo que el dinero No puede El sabor De lo prohibido Tus caprichos Materiales El sabor De lo prohibido Y esto es un peligro Mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy Cuidado Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Que vi en ella La corte Muy empático Muy empático Y nostranico Como una prueba De mi amor Lunatico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Si solo Pienso En ti Mi amor Lunatico Es único Nostálgico Y platónico Química Me pone Tan sonámbulo Cuando llegas A mí Mi amor Lunatico Es único Nostálgico Y platónico Química Me pone Tan sonámbulo Cuando llegas A mí Oye amor Qué linda Estás Te ves Muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Que vi en ella La corte Muy empático Y nostálgico Como una prueba De mi amor Lunatico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunatico Es único Nostálgico Y platónico Tu química Me pone Tan sonámbulo Cuando llegas A mí Mi amor Lunatico Es único Nostálgico Y platónico Tu química Me pone Tan sonámbulo Cuando llegas A mí Mi amor Lunatico Lunatico Mímica Me pone Tan sonámbulo Tu forma de ser Me pone Romántico Mi amor Lunatico Mímica Me pone Tan sonámbulo Sigo contando Las horas Si tú te marchas Ahora Yo Lunatico Muero por ti Mímica Me pone Tan sonámbulo Le das amor A mi vida Y me llenas De alegría Lunatico Oye amor Prepara la nave Que nos vamos Para la luna Oye Lunatico 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 Mímica Me pone Tan sonámbulo Quisiera estar a tu lado Y yo de ti acompañado Lunatico Mímica Me pone Tan sonámbulo Por eso te quiero Yo Llegó la hora De amar por fin Llegó la hora Esperada Llegó la hora De hundirme allí Sobre tu arena Abogada Y atravesar La frontera Que une la vida Y el sueño Y robernar tus mareas Al convertirme En tu sueño Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Llegó Con esta pasión Con esta pasión De volcán Que llevo De interés Llegó la hora De amar por fin Llegó un momento Más bello Y con un beso Podré por fin Desnudando tu cuerpo Para quedar Frente a frente Y arrebatarte La calma Mientras tus manos Te pierden Rumbo sur Por tu espalda Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión Con esta pasión De volcán Que llevo De interés Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcán Que llevo De interés Para darte fuego Para darte fuego Mamita Para darte fuego Llegó la hora De amar por fin Llegó la hora Esperada Para darte fuego Mamita Para darte fuego Y atravesar La frontera Que une la vida Y el sueño Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcán Que llevo por dentro Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego Ahí Ahí ¡Va! 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 Para darte fuego, para darte fuego Mientras mis manos se pierden, rumbo tú por tu espalda Para darte fuego, para darte fuego Mi vida, un beso podré por ti, ir desnudando tu cuerpo Para darte fuego, mamita Para darte fuego, para quedar frente a frente Y arrebatarte la calma Para darte fuego, mamita Para darte fuego, en cada caricia, cada abrazo, cada beso Música Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Música Tú haces, que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Y sobre tu pecho Resalto y silencio Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Música Tú haces, que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera ojalviento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Tiemblo 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 Cada vez que te miro a los ojos me sobro Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo Porque sé que todo terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me estremezco todito Tiemblo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo Tiemblo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo 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 Y casi sin ganas Te exporta tu alba Tiemblo Tiemblo A un mundo de puertos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera o al viento Tiemblo Y estallo en fuego Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo de nuevo Tcnico Tcnico Radio Tcnico inc testimonials Music friends Que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se va, te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que pasa y se va. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu loco también. Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer. Que es trampa mi amor, y al suelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota también. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota también. Te han dicho de mí, que soy como el río, te han dicho que soy frívolo y vacío. Un lobo domesticado, un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota también. Y tu lobo enamorado, de ti es lo que quiero ser, de estar siempre yo a tu lado, y ser tu mascota también. Música Música Una colilla de cigarro más, Música Un cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. Música Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas, y un carnaval de barroques, bailando sobre mi cama. Música 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 Extraño aquella cometa, que yo de niño volaba, y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. Música Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos buenos saludar, pidiendo otra oportunidad. Música Música Pago al parrol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar, mi libertad. Música Música Ahora sí Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos buenos visitar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar. Música Quiero cantar de nuevo caminar, y celebrar mi libertad. Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos buenos visitar, un carnaval de barroques, bailando sobre mi cama. Música 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 Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos buenos visitar, y extraño aquella cometa, que yo de niño volaba. Quiero cantar de nuevo caminar, y celebrar mi libertad. A mis amigos buenos visitar, y a mis amigos buenos visitar, que mis canciones bailaban. Música Música Quiero cantar de nuevo, y caminar, y a mis amigos buenos visitar, que mis canciones bailaban. visitar. Pago al parrón del pueblo, conversar, mirar y en una fiesta celebrar. Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad. Ahora me ha llegado el momento y tengo otra oportunidad. Quiero cantar de nuevo y caminar y a mis amigos vuelos visitar. Quiero cantar de nuevo y caminar y compartir mi libertad. Dispositivo, ok. Esa tipa nadie respeta que tú le das corazón. Te cansé de tus falsos amores, de tus mentiras, hipocresía, ilusiones. Por más que trates, dudo que funcione. Solo te quedarán fotos y canciones. Hoy yo quiero beber, que nadie me llore.